Seguramente, si tenés menos de 50, o más también por ahí, te informaste ayer del regreso de Soda, de Soda Estéreo, una banda icónica de la Argentina de los 90, con el gran Gustavo Cerati. ¿Qué relación tiene esto con la política? Mucha. Y si tenés menos de 35, por ahí no lo sabés. Entonces, cuando irrumpen los Soda en los 90, con mucha fuerza, pero muchísima fuerza, se plantan delante de bandas también icónicas, de Charlie. Charlie era de todos. Charlie no tenía... A ver, Charlie era como una prenda de unión entre todos los sectores de la sociedad argentina, sobre todo los sectores jóvenes. Y entonces se plantó la oposición del indio con Gustavo Cerati. A Gustavo Cerati se lo emparentó con el menemismo. Y al indio, y a los redondos, con los sectores de izquierda, más de avanzada. ¿Qué hubiera sido de Soda Sincerati? Y es muy difícil predecirlo, ¿no? Es muy difícil. Pero Zeta Bocio y toda la banda que van a conformar ahora con artistas invitados, probablemente hubieran sido lo que a Sui Generi fue Nitomestri. De todas maneras, esto que tiene un impacto comercial fuerte, también tiene un impacto muy fuerte desde lo simbólico y desde lo político también, porque van a sumar a grandes figuras para este regreso internacional, porque van a hacer una gira internacional Bocio y Charlie Alberti. ¿Qué pasa? Suman a Chris Martin, el líder de Coldplay, probablemente a Shakira y a otros tantos. Y a Benito Cerati, que no es un gran músico, pero tiene el apellido. Tiene el apellido. ¿Quién se quedará con los Soda ahora? Con la imagen de Cerati, que ya anunciaron que no va a haber holograma, sino se lo va a escuchar a través de otros sistemas de sonido. El holograma no es un sistema de sonido, pero se acompaña con. ¿Qué pasará ahora? ¿Tendrá impacto político el regreso de Soda Estéreo? ¿Tendrá una mirada ideológica? Se lo cuestionó mucho a Cerati desde su ideología. Se decía que cantaba y que escribía cosas superficiales. Como en muchos casos, la historia se encargó de desbaratar y de desmentir casi bestialmente esa afirmación. Les confieso que en esos años yo estaba más cerca del indio. Como siempre o como muchas veces, también estaba equivocado. No, 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 no Gracias por ver el video.